Muy buenos días queridos hermanos con ustedes hermano en Cristo Jaime Cárdenas en este programa 15 minutos con la Biblia porque desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo Antes de empezar con la oración me gustaría pues decirles que por favor si tienen alguna sugerencia algún consejo para mí para que estos videos cada vez salgan mejor pues se los voy a agradecer es un programa nuevo he hecho videos aquí y allá pero este va a ser uno de prácticamente todo o no prácticamente va a ser de todos los días y pues este me gustaría que cada vez salieran mejor cada vez vayamos mejorando en esta calidad de los videos para poder darles un mejor video a ustedes y lo puedan vivir mejor y pues si se puede compartir que se comparte Vamos a empezar con la oración y vamos a continuar con Génesis capítulo 40 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Gracias Señor Jesucristo por este domingo, gracias por la familia, gracias porque nos permitas continuar con nuestro proyecto Daros la virtud y la gracia Señor de que a medida que la vamos profundizando nos vamos enamorando de la historia de la salvación Nos vamos enamorando de estos grandes personajes que te dijeron sí a tu propuesta Señor Que dieron una respuesta positiva a tu propuesta Así permítenos a nosotros también Danos discernimiento y entendimiento de las sagradas escrituras Pero sobre todo Señor danos la gracia de mantenernos dentro de la doctrina de la iglesia católica Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima y tu precioso y santo nombre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Pues bien mis queridos hermanos vamos a continuar Génesis capítulo 40 Después de esto, el copero, o sea el encargado de servirle el vino al rey y también el panadero ofendieron a su amo El rey de Egipto El faraón, o sea el rey, se enojó contra estos dos funcionarios El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos Y los mandó presos a la casa del capitán de la guardia Donde estaba la cárcel Era el mismo lugar donde José estaba preso El capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios Y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel Una noche, los dos presos, el copero y el panadero Tuvieron cada uno un sueño Y cada sueño tenía su propio significado Por la mañana, cuando José vino a verlos Los encontró muy preocupados Así que les preguntó ¿Por qué tienen hoy tan mala cara? Tuvimos un sueño y no hay quien nos explique lo que quiere decir Contestaron ellos ¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones? Preguntó José Vamos, coméntenme lo que soñaron Entonces el jefe de los coperos le contó a su sueño José con estas palabras En mi sueño veía una vid que tenía tres ramas Y la vid retoñaba y echaba flores Las flores se convertían en racimos de uvas maduras Yo tenía la copa del faraón en la mano Y tomaba las uvas y las exprimía en la copa Luego, yo mismo ponía la copa en manos del faraón Y José le dijo El sueño que usted quiere decir es esto Las tres ramas son tres días Y dentro de tres días el faraón revisitará el caso de usted Y lo pondrá de nuevo en su trabajo Y usted volverá a darle la copa al faraón tal como antes lo hacía Cuando esto suceda Acuérdese usted de mí Y por favor háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar Compadézcase de mí A mí me robaron de la tierra de los hebreos Y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación favorable Le dijo Por mi parte, yo soñé que tenía tres canastillos de pan blanco sobre mi cabeza El canastillo de arriba tenía un gran surtido de pasteles para el faraón Pero las aves venían a comer el canastillo que estaba sobre mi cabeza Entonces José le contestó El sueño de usted quiere decir esto Los tres canastillos son tres días Y dentro de tres días el faraón revisitará el caso de usted Y hará que le cuelguen de un árbol Y las aves se comerán su carne Al tercer día Era el cumpleaños del faraón Y él hizo una gran fiesta para todos sus funcionarios Delante de sus invitados el faraón mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos Al copero le puso de nuevo en su trabajo Y él volvió a darle la copa al faraón Como antes Pero el panadero le mandó ahorcar tal como José lo había interpretado Sin embargo El copero no volvió a acordarse de José Pasaron dos años Un día el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo Génesis capítulo 41 Y que del río salían siete vacas Hermosas y gordas Que comían hierba entre los juncos Detrás de ellas siete vacas feas y flacas salieron del río Y se pusieron en la orilla Cerca de las otras Luego estas vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas hermosas y gordas El faraón se despertó Pero se volvió a dormir y tuvo otro sueño Veía que siete espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un solo tallo Detrás de ellas salieron otras siete espigas secas y quemadas por el viento del este Y estas espigas secas se comieron a las siete espigas gruesas y llenas El faraón se despertó Y se dio cuenta de que era un sueño Pero el día siguiente por la mañana estaba muy preocupado Y ordenó que vinieran todos los adivinos y los sabios de Egipto El faraón les contó su sueño Pero ninguno de ellos pudo decirle lo que significaba Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón Ahora me acuerdo de lo mal que me he portado Cuando su majestad se enojó con el jefe de los panaderos y con este servidor suyo Nos mandó a los dos a la cárcel del capitán de la guardia Una noche el jefe de los panaderos tuvo un sueño y yo tuve otro Y cada sueño tenía su propio significado En ese lugar estaba con nosotros un joven hebreo Que era esclavo del capitán de la guardia Le contamos nuestros sueños y él los interpretó y nos dijo su significado Y todo pasó tal como él nos lo había dicho Yo volví de nuevo a mi trabajo y el otro fue ahorcado Entonces el faraón mandó llamar a José Y le sacaron de inmediato de la cárcel José se cortó el pelo Se cambió de ropa y se presentó delante del faraón Y el faraón le dijo He tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo Pero he sabido que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar Eso no depende de mí contestó José Pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien El faraón le dijo a José En mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río Nilo Y del río Nilo se vieron siete vacas gordas y hermosas Que comían hierba entre los juncos Detrás de ellas otras siete vacas muy feas y flacas Jamás había visto yo vacas tan feas en todo Egipto Estas vacas flacas y feas se comieron las primeras siete vacas gordas Pero aunque ya les habían comido Nadie podría haberse dado cuenta Porque seguían tan flacas como antes Me desperté Pero después tuve otro sueño en el que siete espigas de trigo Llenas y hermosas Y crecían en un mismo tallo Detrás de ellas crecían otras siete espigas Secas, delgadas y quemadas por el viento del este Estas espigas secas se comieron a las siete espigas hermosas Yo les contesto a los adivinos Pero ninguno de ellos pudo decirme su significado Entonces José le contestó al faraón Los dos sueños que tuvo su majestad son uno solo Dios le ha anunciado a usted lo que él va a hacer Las siete vacas hermosas son siete años Los mismos que las siete espigas hermosas Es el mismo sueño Las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras También son siete años Lo mismo que las siete espigas secas y quemadas por el viento del este Estos serán siete años de escasez Es tal como se lo he dicho Dios le ha anunciado a su majestad lo que él va a hacer Va a venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto Y después vendrán siete años de gran escasez Nadie se acordará de la abundancia que hubo en Egipto Porque la escasez arruinará al país Será tan grande la escasez Que no quedarán señales de la abundancia que antes hubo Su majestad tuvo el mismo sueño dos veces Porque Dios está diciendo que Porque Dios Está decidido a hacer esto Y lo va a hacer muy pronto Por lo tanto Sería bueno que su majestad Buscara un hombre inteligente y sabio Para que se haga cargo del país Haga su majestad lo siguiente Nombre a su majestad gobernadores Que hallan por todo el país Y recojan la quinta parte de todas las cosechas de Egipto Durante siete años de abundancia Que junten todo el trigo de los buenos años que vienen Que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad Y que lo guardan en las ciudades Para alimentar a la gente Así el trigo quedará guardado para el país Para que la gente no muera de hambre Durante siete años de escasez Que habrá en Egipto El gobernador le pareció bien al faraón El plan le pareció bien al faraón Y a sus funcionarios Así que el faraón les dijo ¿Podríamos encontrar otro hombre como este Que tenga el espíritu de Dios? Y a José le dijo No hay nadie más inteligente y sabio que tú Pues Dios te ha hecho saber todo esto Tú te harás cargo de mi palacio Y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes Solo yo seré más que tú Porque soy el rey Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto Al decir esto El faraón se quitó de la mano el anillo que tenía Su sello oficial y se lo puso a José Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino muy fino Y que le pusieran un collar de oro en el cuello Después lo hizo subir en el carro Que siempre iba después del suyo Y ordenó que gritara Y ordenó que gritaran delante de él Abran paso Así fue como José quedó al frente de todo el país de Egipto Luego el faraón le dijo Aunque yo soy el faraón Nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso El faraón le puso a José el nombre egipcio de Sefenat Paneá Y lo casó con Asenat La hija de Potifera Sacerdote de la ciudad de On Así quedó José al frente de Egipto José tenía 30 años cuando lo llevaron ante el faraón El rey de Egipto José se despidió del faraón y comenzó a viajar por todo Egipto La tierra produjo muchísimo durante los 7 años de abundancia Y José recogió todo el trigo que hubo en el país durante estos 7 años Los guardó a las ciudades Dejando en cada ciudad el trigo recogido en los campos vecinos José recogió trigo como si hubiera arena del mar Era tanto el trigo que dejó de medirlo pues no se podía llevar cuenta Antes de que empezaran los años de escasez José tuvo dos hijos con su esposa Asenat Al primero lo llamó Manasés porque dijo Dios me ha hecho olvidar Todos mis sufrimientos y todos mis parientes Al segundo lo llamó Efraín Porque dijo Dios me ha hecho tener hijos en este país donde he sufrido Pasaron los 7 años de abundancia que hubo en Egipto Y comenzaron los 7 años de escasez Tal como José lo había dicho Hubo hambre en todos los países Menos en Egipto Pues allí había que comer Y cuando los habitantes de Egipto comenzaron a tener hambre Fueron a pedirle trigo al faraón Entonces al faraón le dijo a todos los egipcios Vayan a ver a José y hagan lo que les diga Cuando el hambre se extendió por todo el país José abrió todos los graneros que había Trigo Para venderlo a los egipcios Pues el hambre era cada vez peor Y venían de todos los países a Egipto A comprarle trigo a José Pues en ningún país había que comer Palabra de Dios Te alabamos Señor Mis queridos hermanos Terminamos el capítulo 41 en este día Podemos ver Como les he dicho ya La vez pasada lo hermoso de la vida de José va comenzando Yo algo que quería comentar aquí es Como a veces olvidamos lo que otra gente hace por nosotros Muchas veces somos muy fáciles para mantener Lo bueno Lo que nos gusta Pero que difícil es mantenerlo mal Perdón olvidar lo malo Y hacemos al revés Olvidamos todo lo bueno Y recordamos todo lo malo De hecho es así como suceden los divorcios en los matrimonios En los matrimonios se olvida todo lo bueno que un día se vivió Todo lo feliz que un día se vivió Olvidamos todas esas sonrisas Todos esos momentos de amor De paz Y recordamos todo el daño que se nos ha hecho Y el otro punto que quería poner Es la capacidad Y a veces que somos de ser malagradecidos En este caso el copero Le dijo Cuando esto suceda acuérdate de mí Para que ojalá el faraón me ayude a salir de aquí Por muy bien que José se la estaba pasando No dejaba de acercarse Entonces esta era como una oportunidad Que él tenía para salir Y solo bastaba un gesto del copero Y quizás haya salido Pero No era el tiempo de Dios A veces somos muy malagradecidos Con alguien que nos hace un bien Alguien que un día nos ayudó Alguien que un día nos aconsejó O con Dios mismo Con todo lo que nos da todos los días Y después viene algo difícil y nos quejamos Pero en este caso Sirvió que fuera malagradecido el copero Porque todavía no era el tiempo de Dios Quizás si José haya salido Haya superado obviamente Si haya mantenido bien Pero siguiera siendo un esclavo Sin embargo en este caso Cuando llega el tiempo de Dios José obviamente me imagino Si ha de haber desilusionado Quizás el primer mes Dos meses Él estaba ilusionado Esperando que el copero Un día le hablara al faraón Y él recibía noticias Pero a medida que pasaron los días Y no pasó nada Probablemente él se volvió a desanimar Pero él nunca perdió la fe Él continuó Haciendo su trabajo Lo mejor que podía Y aquí nos puede dar Otro ejemplo José Que no son las situaciones Las que dependen Nuestro estilo de vida No son las situaciones De las cuales depende Nuestra felicidad No son nuestras situaciones Las que dependen De nuestras actitudes Sino que es nosotros Lo que como les dije Ayer me parece Sino que es como nosotros Decidimos responder A las situaciones de la vida Él continuó fiel a Dios Y haciendo su trabajo Lo mejor que él podía Sin renegar Bueno me imagino Que él se desahogaba Con Dios Pero no renegaba Hasta que llega El tiempo de Dios Y cuando viene El tiempo de Dios Se puede decir Que ese sueño Le pasó a José No sé cuántos años No recuerdo De verdad No me lo sé Pero me imagino Que duró varios años José de esclavo Bastantes años Porque era un niño Cuando lo vendieron Dice que hasta los 30 años Se presentó al faraón Entonces unos 14 años Quizás Poco más Poco menos Pero el sueño De este copero Y de este panadero Parece que se cumple En el José Tuvo bastantes años De escasez Y ahora viene El resto de su vida De abundancia Entonces a él Le pasa lo mismo Pero al revés Pero al revés Entonces nosotros Siempre es importante Que a pesar de lo difícil Que se vea nuestro camino A pesar de lo difícil Que se vea nuestras situaciones Todos tenemos problemas Yo creo que no hay una persona Que no tenga algo Que le preocupa Algo que le duele Algo que le Que le molesta Algo que no le gusta De su vida Pero si intentamos Ser pacientes Si intentamos Ser fieles a Dios Si intentamos Esperar que llegue El tiempo de Dios Él tendrá nuestro día Para vivir Y vivir en abundancia Como nos lo dijo Nuestro Señor Jesucristo Yo vine a traer vida Y vida en abundancia Entonces mis hermanos Yo les invito A que en este día Aprendamos a A ser pacientes Y a esperar El tiempo de Dios Y esperarlo No como un momento De un tiempo lejano Como Ah estoy cansado Pero pues me toca esperar No Esperar con esperanza Con paz en el corazón Confiados Que el Señor Sabrá cuándo Y cómo me conviene Que el Señor Sabrá lo que yo necesito Mucho más De lo que yo puedo imaginar Pues bien mis hermanos Dios me los bendiga Terminamos este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que tengan un hermoso domingo Y hoy es día de misa No lo olvidemos La paz del Señor Gracias por ver el Padre